Ciudadanas y ciudadanos senadores, el tema de los pueblos indios de Chihuahua y en general de esa región del norte del país es el tema de los pueblos indios de México, es el tema de la expoliación de que fueron víctimas, es el tema de la discriminación a la que fueron sujetados, es el tema de los años de vida independiente de México en los cuales se restituyeron algunas tierras a los pueblos indios y el gobierno trató de integrarlos a la civilización occidental. En este momento hay más indígenas que antes y la idea de Vasconcelos, que a mí siempre me ha parecido un tanto cuanto racista, de que iba a predominar la raza cósmica y todos seríamos mestizos, pues no se puede realizar porque la realidad, lo que ocurre es más necio que lo que se puede suponer. Pero yo les hago esta pregunta, ¿cuál es en promedio, en general, la impronta mayor de la conquista en relación con las sociedades de origen prehispánico? ¿Cuál es? Y yo digo, respondiendo a esa pregunta, que es que los indios fueron hechos a un lado del ejercicio del poder. Fueron expoliados en sus tierras, etcétera, etcétera. Pero la huella más presente de la acción o del acontecimiento histórico de la conquista en la vida de nuestros pueblos indios es que siguen separados del poder. Dice el senador Fernando Baena, perdón, Fernando Baeza, que hay que ir más allá del asistencialismo, que el asistencialismo no resuelve el problema más que de momento o en alguna pequeña medida. Tiene razón, tiene razón. ¿Pero qué nos propone? Nos propone la riqueza forestal. Miren ustedes, la riqueza forestal, la industria forestal actual no da para que tanta gente viva de eso, no da para esto. Vean ustedes los grandes aserraderos en Canadá. Son unos cuantos trabajadores para grandes extensiones con técnicas modernas, de transporte también de los troncos y de procesamiento de ellos, de elaboración de materias primas. Son muy pocos trabajadores, por eso son muy buenos negocios en grandes extensiones. Pero si así fuera aquí, ¿dónde haría para comer a toda la gente que vive ahí? La industria minera, la industria minera está en manos de unos cuantos, la gran industria minera y las pequeñas explotaciones mineras tampoco tienen la capacidad… este problema del retorno del capital tan rápido como requieren, como pueden lograr las grandes explotaciones mineras y por lo tanto económicamente no tienen la misma viabilidad. Y las grandes explotaciones mineras, la tierra para minería está concesionada en millones de hectáreas a un pequeño grupo de empresas mineras en este país, que pagan 5 pesos 50 centavos por hectáreas por hectáreas por hectárea de derechos al Estado mexicano semestrales. Con prorroga. X 11 pesos, 11 pesos al año, para que vean que en este país sí hay justicia para las grandes compañías que se apropian de los recursos naturales del país. Bueno Al punto al que quiero llegar y termino con esto, señor presidente No habrá ninguna solución hecha por nosotros Eso no existe Todas las que se han intentado han fracasado Porque están hechas Por la sociedad dominante Porque los integrantes de los pueblos indios No tienen capacidad política Para tomar decisiones Lo que se requiere es la autonomía Y la capacidad de gobierno local Propio de los pueblos indios De todo el país Allí ellos se harían cargo de su propio futuro Tendrían su propio parlamento Y sus propios ejecutivos Tendrían su capacidad Para emitir normas En la autonomía relativa Que el Estado Nacional Les otorgaría Ahí sus autoridades rendirían cuentas Ahí recibirían ellos La parte que les corresponde De los impuestos nacionales Ahí recibirían para su administración Sobre la base de sus propias decisiones Los subsidios Que el Estado Nacional Y los gobiernos de los estados Decidieran adjudicarles Ahí harían sus propios programas Ahí decidirían Qué tan occidentales quieren ser Si quieren ser tan occidentales como nosotros O no les da la gana hacerlo Y quieren ser Lo que han tratado de seguir siendo Durante siglos Ahí podríamos Hacer este rediseño constitucional Para acabar Con el vestigio Más fuerte Que hoy existe Del acontecimiento histórico Que conocemos como conquista La conquista No ha sido superada México es un país independiente Pero no dejó atrás La conquista española De este territorio Está todavía presente Y lo estará En la medida En que los integrantes De los pueblos indígenas Sigan estando apartados Del ejercicio del poder Y se les siga negando Su capacidad De autonomía relativa Y de autodeterminación Dicen La sociedad dominante Nosotros Hablamos de ellos Demagógicamente Como nuestros hermanos No son nuestros hermanos Son nuestros Oprimidos A los hermanos No se les oprime Los hermanos Son iguales Tienen las mismas libertades Eso es pura demagogia Puro cuento Hablamos de las tradiciones De la preservación De la cultura De las artesanías A ver Esa es una cosa Que ellos tienen que decidir ¿En qué nos metemos nosotros? Darle el instrumento político La base Desde donde ellos decidan Dentro del esquema De distribución de facultades Y distribución del poder En el país Todo cambiaría Ahí está la solución Ahí está la solución De este problema Si quieren resolverlo Entrémosle al tema De verdad No nos sigamos Hundiendo En la demagogia La dadivosidad Y sobre todo En la expoliación De que son víctimas Los integrantes De los pueblos indios De este país Muchas gracias